Yo no sé dónde se encuentra la mujer que una vez nada más he besado y vendrá muy pronto hacia mí vendrá y le diré lo que la estoy amando No sé lo que me pasa a mí que tiemblo solo de pensar que la tendré muy junto a mí otra vez No sé lo que me pasa a mí que tiemblo solo de pensar que la tendré muy junto a mí otra vez Y a pronto se acercará el momento en que tú vendrás a verme En que tú vendrás a verme En que tú vendrás a verme